Una semana de actividades dirigida a profesionales, docentes, alumnos, técnicos y público en general sobre el VIH-SIDA, a identidades trans, realizará desde este martes el MODIS y la Seremia de Salud de Osorno en el Auditorio del Santo Tomás. Lo señalaron ahí noticias los organizadores como el presidente del MODIS, Vicente Soto y Pilar Villar, matrona de la Seremia de Salud de la provincia de Osorno. En la provincia de Osorno hay 386 pacientes VIH positivos que están en control en el hospital base. Esta es una cifra que lamentablemente ha ido aumentando desde el 2013 a la fecha y concentrándose mayormente en la población masculina. Damas y varones, pero con una mayor concentración en hombres que en mujeres, acá en la provincia. Las actividades comenzarán este martes 1 de diciembre con la conmemoración del Día de la Lucha contra el VIH-SIDA desde las 9.30 a 14 horas en Plaza de Ayungay. Allí habrá información a la comunidad. El miércoles 2 de diciembre tenemos la primera jornada inclusiva de VIH-SIDA en la provincia. Esta es una actividad que realizamos en conjunto con organizaciones, tanto de Portomón como de Osorno, en donde se invita a participar a la actividad porque se va a tocar por primera vez el tema de las diferentes opciones de vida sexual. Entonces ahí también al final de la actividad tenemos un panel de los expositores y de expertos en el tema, en el cual yo también voy a participar, y que está abierto a la comunidad. Para el presidente del MODIS OZONO, Vicente Soto, han tenido buenas aceptaciones la gente. Yo creo que hemos entrado un poco más en la ciudad, en la mente de la gente de Osorno, porque ya llevamos tres años trabajando, este sería el cuarto año que hacemos el evento de la diversidad sexual acá en Osorno. Entonces hemos visto que la gente se acerca, han llegado a otros adultos, familia, con niños, que les ha llamado la atención el tema. Y eso es bueno, ha sido buena la acogida por lo menos. ¿Y la discriminación? Discriminación, hemos tenido algunos casos, pero no han sido casos tan graves que digamos, pero ya no se ve tanto que digamos acá nosotros, yo por lo menos no encuentro, yo que por lo menos soy cara visible de la agrupación, no encuentro que ahí me hagan discriminación en ningún lado al menos. Sobre algunos incidentes que el movimiento ha tenido en sus actos con algunos líderes evangélicos, Soto señala que les han hecho saber personalmente su reclamo. De los tres años que hemos organizado el evento, los tres años han ido ellos a armar como tipo funar el evento. Pero nosotros, yo por lo menos siempre les hago el llamado a la gente que, supongamos que participan en el evento, de que no lo tomen en caso prácticamente. Pero al final la gente que le termina reclamando es la gente que existe el evento, supongamos la gente hétero, supongamos el año pasado hubo un caso de una señora de edad, que le decía al pastor que se vaya para otro lado, que deje de vivir los en paz y toda la función, pero nosotros no nos preocupamos por eso, porque yo por lo menos siempre, en un debate que tuvimos con el pastor Carlos Martínez, el año pasado yo le dije que yo por lo menos, yo respetaba su religión y yo no iba a su iglesia a molestarlo, pero entonces yo también tengo que hacer las cosas aparte y no molestarlo a nosotros tampoco. La jornada seguirá el viernes 4 de diciembre con una salida nocturna a Pavi Discotec desde las 23 horas, donde realizarán difusión de salud sexual entregando preservativo y material gráfico. Y el día sábado 12 de diciembre, entre las 15 y 20 horas, otra actividad en Plasura Yungay, mesa informativa organizada por El Móvil, Iguales, Mugalet y El Modis.